cripto spain ha declarado ante el juez que le dio los 100.000 euros al vice a cambio de favores políticos he dicho casos errados bueno cripto spain sabéis quién es no alvaro romillo conocido como cripto spain el líder del madeira invest club vale un club que patrocinaba cripto monedas sistemas para evadir dinero hacienda unas cajas de seguridad privada en las que puedes proteger tu dinero además tenía rentabilidad asombrosas gracias a esta inversión y que sorpresa resultó ser una estafa pues bueno romillo y tal gente suya parece que se lo llevaron todo realmente era pues una piramidal hasta que al final ya la cosa se ha desvelado ahora están con demandas y tal y eso tiene que ver con al vice no porque pues bueno porque al vice pérez estuvo relacionado con madera en vez club estuvo como promocionándolo y aunque él negó todo de hecho amenazó con denunciar a cualquiera que dijeran que hubiera relación de repente apareció el valor romillo y dijo mira presenta todos estos documentos con audios y capturas de pantalla de mis conversaciones con albise también donde demuestro que le pague 100.000 pavos a cambio de nada a cambio de ayudarle y financiar la campaña electoral algo que está prohibido es decir la ley es bastante clara al respecto totalmente clara además la ley de financiación de partidos políticos en españa es muy seria es decir es una cosa que si te la saltas aunque te saltes por lo mínimo te caen unas multas y unas penas gigantescas lo cual está bien vale de hecho muchos partidos que aparecieron en 2015 2016 el calor de las elecciones municipales de los partidos de la gente y tal tuvieron luego problemas porque cometieron pequeños errores porque yo les hablo de lo mejor de no declarar a 50 euros no declarar que habías comprado que costaba 50 euros que era para la campaña y si esto luego trascendido en toda la arreglarlo fue peor porque llegó a la justicia y empezó a traer unas multas gigantescas no pues bueno la ley nos dice que no se pueden recibir más de 50.000 euros de un mismo donante si no es una infracción este dinero además pues bueno se destinó a la campaña teóricamente vale compra de camisetas transporte etcétera pero no fueron declarados no fueron declarados adecuadamente bueno y como sabéis al vice intentó totalmente quitarse y luego sacó la última justificación cuando ya habían pillado con todo que era que esto era un ingreso como autónomo sin factura ya la desvergüenza absoluta puesto siempre de extrema derecha extrema derecha lo único intenta es convencerte con argumentos pero sin que haya una realidad detrás es decir ellos crean un relato a base de la argumentación aunque sea o no real lo que le están diciendo simplemente son todo excusas tú se pueden convencer que sólo quieren convencer a los suyos que tú no te lo creas le da igual él quiere convencer a los suyos reforzar o reforzar la sensación de grupo y la sensación de el exogrupo contra el entogrupo estas son así bueno romillo ha declarado hoy y lo que ha dicho es que él dio estos 100.000 euros y los dio esperando favores futuros de al vice esperando aumentar la influencia esperando obtener favores esperando pues que el vice hiciera lobby por su negocio y por los intereses que es lo mismo que decía los mensajes por su parte al vice no ha acudido podría haber acudido por una voluntaria pero no lo ha hecho está forado entonces no tiene la obligación de hacerlo y pues bueno pues no lo ha hecho hay todo esto como os digo se suma a una serie de denuncias y tal contra romillo contra la madera invest club que están resolviéndose que llevarían también se afectan al vice por parte de gente afectada aquí lo curioso es la posverdad vale es decir el mundo paralelo de la extrema derecha porque la declaración de romillo ha sido que él ha dado los 100.000 euros a cambio de favores futuros de al vice os acordáis de lo que os acabo de decir de que la extrema derecha único que quiere es convencer a los suyos para reforzar el grupo contra el otro grupo imaginario vale contra el otro grupo mejor dicho pues mira esto dicho el vice en su chat cripto spain se derrumba y decide auto incriminarse para evitar el archivo judicial al vice pérez celebra la declaración de cripto spain y anuncia que se presentará a selecciones generales contra la mafia mediática y judicial del estado profundo español y morla toque trump en la declaración del árbol romillo ante el juez de audiencia nacional se ha presentado un audio de cinco minutos omitido por los medios de comunicación donde se descubre la estricta relación comercial y se desmiente la principal acusación de financiación ilegal como cualquier presunto intercambio de favores en el audio se escucha como el propio cripto spain afirma que es algo estrictamente comercial porque en el sistema no busca lobby ley favor político alguno posibilita una parte importante de la campaña como decía el vice en la conversación cripto spain ha respondido a las pruebas que confirman que no hubo financiación ilegal alguna reconociéndose que la conversación no estaba completa el acusado no ha explicado por qué se inventó tales acusaciones contra el líder de salve vale luego un texto de el vice celebrándolo esta información por cierto también en otro en otro aspecto menciona vito quiles que es última hora esto es un tuit de vito denunciante al vice afirma ante el juez que su relación con el diputado fue únicamente comercial que los audios fueron manipulados y desmiente la financiación ilegal que os parece son el sol y la luna de realidades una es lo que ha pasado de otro del otro documental vice y tal no hay nada nada en ningún sitio yo se presentó algún audio más tiene pinta que no porque el vice nos ha dado ningún audio más tampoco además lo tiene pinta que es solamente una versión para intentar convencer a los suyos de que tiene razón de que contra una noticia que decía que efectivamente romillo se presenta y dice que de 10 mil euros cambio de favores él dice lo contrario para sembrar el caos la duda y la mentira que os parece de dónde sale esa noticia no sale de ningún sitio sólo lo comenta el vice es decir al vice tiene un pensamiento tan fanático al respecto de los seguidores que sólo tienen que creerle a él porque todo lo demás una magia mediática vale una energía política el estado profundo buscar que la única referencia sea a él es como la gente que te dice al vice que es una fuente fiable de lo que está ocurriendo cuando hemos pillado al vice mintiendo en ninguna de las ocasiones y su fuente es pitoquiles otro que siempre está mintiendo bueno esto para que veamos cómo funciona el tema de la posverdad esto me parece simplemente espectacular cuando lo he visto digo no me lo puedo creer vale sí sí en el telegram de albise o sea cómo está contando justo lo contrario de lo que está ocurriendo ojo simplemente espectacular simplemente espectacular todo este tema pero bueno seguiremos atentos al caso porque nosotros pensamos por todas las fuentes y todo lo que está ocurriendo que es posible que bueno que este señor acabe los tribunales por todas las pruebas que se están presentando en general nos dice volvemos al modus operandi y generar bulos o mentiras para tapar las vergüenzas efectivamente esa es la estrategia estrategia diseminar mierda con sembrar dudas y confusión para que nadie pueda saber exactamente qué ha pasado y sobre todo para que tu grupo te siga valorando porque esto es como trump si trump admitía que es perdía se quedaba fuera de la carrera electoral cuál es la única manera que tenía trump para poder presentarse en cuatro años dentro de las elecciones yo no he perdido más han robado o sea cuando es presidente roba las elecciones y cuando es candidato la gana no tiene ningún sentido lógico pero claro tiene que convencer a sus seguidores que todo el resto del mundo miente muy loco muy loco